... Iniciamos con este, el primero de una serie de programas... ...que bajo el título Talento Español en Alemania... ...dirige y coordina Germán Ruy Pérez... ...catedrático de Lingüística de la UNED... ...primer catedrático de e-learning de la Universidad Española... ...y pionero en España en la aplicación de las CICS en la educación. Una serie cuyo objetivo es que nuestros oyentes... ...conozcan de primera mano el entorno y las inquietudes... ...de tantos españoles que en los últimos años... ...son un referente en la vida cultural, económica y académica en Alemania. Hoy acompaña al profesor Ruy Pérez Carlos Collado... ...catedrático de Historia en la Universidad de Marburgo, Alemania... ...un gran conocedor de la memoria histórica y de la guerra civil española... ...pero también una voz de interés que nos va a ilustrar... ...sobre la imagen de España en Alemania. El profesor Ruy Pérez tiene la palabra. Hola, hoy tenemos el lujo de tener con nosotros... ...a Carlos Collado Zeidel, que es catedrático de Historia... ...de la Universidad de Marburgo, en Alemania... ...y que hoy tendremos la oportunidad que él nos cuente... ...y hablemos sobre la imagen de España en Alemania... ...y de esta nueva generación de españoles... ...que hay en Alemania desde hace ya... ...especialmente desde la entrada de España en el mercado común... ...pues también ocupan unos puestos importantes en la universidad... ...y en empresas de primera línea... ...y por eso tenemos ahora el lujo de hablar con Carlos Collado Zeidel... ...catedrático de Historia de la Universidad de Marburgo. Hola, ¿qué hay, Carlos? Hola, ¿qué tal, Germán? Nada, un placer que hayáis contactado conmigo. Muchas gracias. Pues como comentaba inicialmente, si nos interesaría... ...y sobre todo a nuestros oyentes, que Carlos nos cuente un poco... ...pues cuál es su origen de un español nacido en Múnich... ...como veo en su biografía oficial en Wikipedia... ...y que ahora está impartiendo clases de historia en Alemania. Sí, nací en Múnich, pues sí, más o menos accidentalmente... ...porque mi padre, por motivos profesionales... ...estaba en Alemania, especialmente pues en Múnich... ...y que quizás también es un poco similar a lo que le paseó a Ortega y Gasset... ...que se vino a Alemania a estudiar filosofía unas décadas antes. Mi padre hizo lo mismo en los 50, se vino a Alemania pues a estudiar filosofía... ...y en aquel momento pues lo que le interesaba era la filosofía católica... ...que se impartía en varias universidades alemanas, evidentemente... ...pero lo que le interesaba era ir a Múnich, era o ir a Romano Guardini... ...o a López Temp y a muchos otros. Y después veo que has hecho una carrera universitaria relacionado con la historia... ...y luego una carrera docente en Alemania. ¿Esto fue una tarea fácil? ¿Vino bien tus estancias previas en Alemania? Sí, bueno, pues estuvimos un tiempo en Alemania... ...pero ya a los tres años y regresamos a España, concretamente a Valladolid... ...porque mi padre ganó una plaza en un instituto de enseñanza media... ...y ahí pasé a la infancia, ahí pasé a la infancia hasta que luego nuevamente... ...mi padre regresara a Alemania porque le dieron una plaza como director... ...en el entonces aún existente colegio alemán en Múnich... ...y ese ya es el momento en el que yo me afinco o me oriento un tanto hacia Alemania. Comienzo a hacer mi carrera de historia contemporánea y de ciencias políticas... ...en la Universidad de Múnich... ...pero eso lo compagino también con estudios en la Complutense. El último año lo pasé de la carrera, lo pasé en la Complutense... ...y ya centrado también en investigaciones de archivo en el Ministerio de Exteriores... ...sobre las relaciones hispano-germanas en la posguerra mundial. Eso quiere decir que eso ya me colocó en dirección a lo que iba a ser posteriormente... ...lo que haría como historiador. Pero a continuación, después de haber acabado la licenciatura en Alemania... ...volví una vez más a España. Es por así decirlo, siempre o ha sido por mucho tiempo un ir y venir... ...el ir a caballo entre España y Alemania. Tuve la suerte de obtener una beca predoctoral... ...bueno, que me colocó en la UNED, en el Departamento de Historia Contemporánea... ...entonces dirigido por Javier Tuzel. Sí, me interesaba, hubiera querido también incorporarme a la universidad en España... ...incluso obtuve la beca postdoctoral, fui a Londres, al Instituto Canada Blanche... ...en la London School of Economics and Political Science con Paul Preston... ...pero luego finalmente no hubo hueco para mí... ...y es cuando ya luego definitivamente regresé a Alemania... ...y seguí mi labor como joven investigador en la universidad alemana. O sea que estuviste con uno de los referentes en la UNED... Y bueno, y en España en general relacionados con la historia... ...que es Javier Tuzel, al cual todos conocimos ya hace años... ...y cuál fue tu experiencia personal con Javier Tuzel. Pues fue muy agradable, básicamente porque con Javier Tuzel... ...había un trato muy amical y sobre todo con todos los becarios que había en ese momento... ...que también pues investigaban en temas de la historia... ...era contemporánea, relaciones exteriores de franquismo... ...tenían más o menos todos mi edad, éramos 5 o 6 y lo pasamos siempre juntos... ...fueron años muy alentadores para mí y muy interesantes... ...y no guardé rencor luego al ver de que no había sitio ahí en ese departamento para mí... ...porque fue una experiencia muy agradable como digo. Pues nos alegramos mucho de esta experiencia tuya en la UNED... ...y luego pasando a esta nueva etapa tuya, la Universidad de Marburgo... ...¿cuál es el entorno, puedes describirnos a nuestros oyentes... ...cómo podría ser el entorno universitario de esta Universidad de Marburgo? Bueno, menos Marburgo sino en general, la Universidad Alemana... ...en aquel entonces sobre todo, y me parece que esto sigue más o menos igual... ...uno no está asustado a una única universidad, hay que moverse. Te plantean un proyecto de investigación en cierta universidad... ...vas ahí, investigas ahí 3 años o 4, luego empalmas con otro proyecto de investigación... ...luego te surge una suplencia de cátedra porque un catedrático está afuera... ...por uno o dos años, es moverse en Alemania de sitio a sitio... ...y así me tocó a mí estar primeramente en Múnich, luego ya una vez en Marburgo... ...por primera vez, luego estuve en Göttingen, estuve en Erlangen-Nuremberg... ...con Walter Bernecker, un gran hispanista aquí en Alemania... ...hasta que luego finalmente hice mi habilitación en Marburgo... ...y ya definitivamente estaré allí. Sí, has tocado precisamente uno de los temas, reto que existe en España... ...y una gran discusión sobre la movilidad en el mundo académico... ...aquí se habla a veces de ese término tan negativo de la endogamia, ¿no? ...producto de esa poca movilidad y que yo también a nuestros estudiantes... ...pues les animo a moverse. La universidad alemana yo creo que una de las cosas que tiene, que creo que también... ...tú estás de acuerdo con ello y es en el tema de la movilidad, que es imprescindible. Sí, estoy de acuerdo, sí, pero también tiene sus pegas porque hasta luego llegar a obtener una plaza... ...tienes un largo tiempo de incertidumbre, sobre todo moviéndote. Claro que existen redes también en Alemania, pero que no son locales... ...en una universidad, en un departamento. Esas redes también existen, pero la competencia es mayor, evidentemente. Pero refiriéndonos a España, yo constato que eso sí, en los años 90 se salía... ...pero luego surgieron por esos años también las becas Erasmus y yo creo que España... ...según tengo entendido, es uno de los países en los que estos tipos de becas tienen la mayor acogida. La gente sale fuera, se ven bastantes españoles también estudiando historia, pasando aquí un tiempo... ...luego regresando a España, evidentemente la mayoría... ...pero precisamente estas becas Erasmus han cambiado o están cambiando o pueden cambiar... ...a fondo también lo que ha sido o lo que puede ser que siga siendo un tanto la endogamia, como dijiste... ...y el estar más o menos atado o adscrito a un determinado departamento universitario. Sí, y ya centrándonos en tus temas de estudio y de investigación, sí quiero recordar a nuestros oyentes... ...que Carlos Collado ha sido uno de los historiadores que ha intervenido con gran acierto... ...en esta serie de D-Max sobre la vida de Franco en color y él como gran especialista de la guerra civil. Es decir, que es precisamente algo que a los españoles nos interesa, que es a tener la visión de los historiadores... ...y sobre todo historiadores como Carlos Collado, que está con un pie en España y otro en Alemania y bicultural. Es decir, que nos puede dar esa visión. Y quizás te podrías extender algo más sobre cuál es la percepción de España en Alemania... ...relacionada, por ejemplo, con la guerra civil y otro tipo de temas. Evidentemente el tema de la guerra civil es uno de los temas que acaparan aquí en Alemania gran interés. Por decirlo así, es de los pocos, que no son muchos. Es la guerra civil, las relaciones evidentemente hispano-germanas en la época nazi... ...pero sobre todo es la memoria histórica relacionada evidentemente con la guerra civil... ...pero precisamente el concepto de la memoria histórica que tiene en Alemania otro denominado... ...que es el asumir el pasado, es un tema que interesa, que acapara interés... ...que conmueve también, no solamente para ver paralelismos, sino para conocer... ...cómo en otros países la experiencia de violencia, una experiencia no asumida por parte de la sociedad... ...cómo eso convulsa o cómo eso conmueve a la sociedad española. Es decir, que también interesa por el paralelismo que existe en Alemania... ...con ese fenómeno que en Alemania no se va de memoria histórica... ...sino el Verkangenheitsbevältigung, que es la superación del pasado... ...del pasado de la Segunda Guerra Mundial alemana. Es decir, un pasado de otro... No, no no la Segunda Guerra Mundial, sino que sobre todo el holocausto. El holocausto. El holocausto de los orígenes y de cómo pudo pasar eso. Eso es lo que conmueve y lo que forma parte de la identidad nacional alemana... ...como dijo hace años el presidente de la República, Joachim Gauck. Yo mantengo que precisamente también esta memoria histórica... ...forma parte de la identidad nacional española, quiera se ver así o no. Sí, pero curiosamente todo el tema de la memoria histórica en España ha sido... ...un tema que ha ido en auge, tú lo sabrás mejor como historiador, en los últimos años. Es decir, que mientras que la superación del pasado fue desde el minuto cero un poco... ...pues para hacer una catarsis... Déjame que entre, ¿no? Eso es un mito desde mi punto de vista y no solamente desde el mío. Pero esa catarsis desde el año cero no existió en Alemania. Siempre se suele decir, o se dice mucho, pero los primeros años estuvieron dominados... ...por lo que era la ocupación aliada. Y sobre todo los estadounidenses estaban muy interesados en desnazificar Alemania. Cuando se desinteresaron del tema, a finales de los 40 pasó lo que pasó en España también. Los años de plomo, en los que no se hablaba del nazismo. Y duró hasta la segunda generación, la generación de los hijos, que sacó el tema a finales de los 60, en los 70. Esos son los años en los que realmente a un nivel... No me refiero a la historiografía, que había investigado mucho ya de antes. Pero son los años, a partir de los 70, en los que la sociedad es consciente de su propio pasado. O se hace consciente de su propio pasado. Es algo que también vemos en España, que no son los hijos. Porque los hijos tienen encima la carga traumática de haber experimentado la dictadura. Sino que son más bien ya los nietos, esa sociedad que creció en un ambiente libre... En un ambiente democrático, de libertades, les permitió indagar el querer saber... Bueno, la memoria, esa memoria tabulizada, salga y se conozca, y se vea, y se vuelva no a vivir, sino que se la recuerde. Es decir, que la guerra civil, volviendo al principio, es uno de los elementos, la guerra civil española, del 36 al 39, ha sido un referente cultural que se ha tenido en cuenta y con el que se relaciona a España. Pero quizás podrías también citar cuál es la percepción de lo que aquí se llama la marca España relacionada con Alemania. Porque muchas veces, en el caso español, estamos muy interesados en qué pensarán otros y también relacionado con otros temas de la historia española. En el caso tuyo que comentabas y que has escrito, pues, en la época, por ejemplo, del gran entendimiento entre el canciller Kohl y Felipe González. Que ahí sí que hubo un gran acercamiento de midas entre España y Alemania. Exactamente, precisamente esos años, a mediados de los 80, la entrada de España en la Comunidad Europea, fueron años de un gran interés por España. La transición, la implicación también de fundaciones alemanas a promocionar lo que fue la transición, a apoyar partidos políticos, o sea, el PSOE por parte de la Firmish Iberstiftung, o sea, la CDU, que también se implicó, pero sobre todo el SPD alemán a través de su fundación. Fueron años de un gran interés hacia España. Lo que lamentablemente se cortó hasta cierta medida con la caída del muro. Con la caída del muro, evidentemente, Alemania, pues, abrió sus ojos hacia el este. Como ya había sido en el pasado, y ahí hubo un cambio de orientación. No obstante, España, y es lo que yo observo desde hace muchos años, va ganando interés en todos los ámbitos. Sea la lengua. En las universidades, por ejemplo, ya ha superado con creces a lo que era el francés. Y el francés, que le habían dado mucha importancia y había sido fomentado por instituciones alemanas, claro, a raíz de la reconciliación germano-francesa de los años 60. Así que, lo que es la lengua en las universidades, en lo que es el aprendizaje del español en los colegios, yo me acuerdo que en los años 80 no se daba español en los colegios, y ahora eso ha cambiado radicalmente. Y la historia española contemporánea, aparte de la guerra civil, que también tiene que ver con que muchos alemanes combatieron, no solamente partidarios del régimen nazi, sino que también en las brigadas internacionales, muchos alemanes combatieron en España. Eso también acapara un interés especial. Pero, en general, a lo que voy es que el interés por la historia de España ha ido creciendo con los años. Cuando comencé con mis estudios, años 90, era un campo más bien exótico. Me refiero a la historia contemporánea. Y eso ha ido cambiando. Y ahora van apareciendo muchas tesis doctorales, escritas por alemanes o por españoles, que han venido a Alemania y va en aumento. Pero también hay que ver que, evidentemente, desde la perspectiva de la historia de Alemania, el gran interés por países no alemanes lo sigue siendo Francia, lo sigue siendo Gran Bretaña, lo son los Estados Unidos, y desde hace también muchos años, evidentemente, los países del este. Sí, una cosa muy interesante que has comentado es el boom del español en Alemania, que también sorprende mucho, pero que quizás también esté relacionado que el español se relaciona con Latinoamérica, es decir, que es la gran puerta para todo el mundo latinoamericano. Sí, eso, eso es evidentemente, claro, que no es una lengua que se hable exclusivamente en la península ibérica, en España, sino que, claro, abre las puertas a todo un subcontinente o incluso más allá. Eso también ha fomentado mucho el interés por la lengua española. Eso está claro. Sí, aquí en un artículo tuyo, muy interesante, publicado en el Confidencial, que habla sobre la actuación de la cultural exterior, donde hablas de la práctica de autoafirmación triunfalista en lo que es la marca España. Quizás, a lo mejor, podrías comentarnos algo más sobre esta visión de autoafirmación. Sí, me parece que no uso el término de triunfalista, pero va un poquitín por ahí. Es, no sé, lo que quizás, desde la perspectiva alemana, sea un poquitín lamentable, es intentar vender una marca. En Alemania, la sociedad, por lo general, los intelectuales, están cuidadosos a autocuestionarse, a autocuestionarse como alemanes. El poner en duda, sí, el pasado, el presente, el no tener una visión clara. Eso es algo muy alemán. Y el verse confrontado con una visión que es un tanto, bueno, no uniforme, pero a la que se le parece notar una intención política, eso en Alemania cuesta acomodarse a ello o entenderlo realmente. Porque la cultura es algo que va cambiando, que va evolucionando, va a una dirección, va a la contraria quizás un tanto, y el recoger todos esos movimientos, cuestionándolos, repensándolos, es una actuación o es un ejercicio mental muy generalizado en Alemania. Y no vender una visión única, sea de la historia, sea de la cultura, porque eso, como sabemos todos, una historia definitiva no existe. Lo que también afirma continuamente un gran conocedor, directora contemporánea española de la Guerra Civil, Ángel Viñas. Claro, es muy interesante lo que comentas, sobre todo para animar a nuestros estudiantes a esa movilidad y a que conozcan el mundo alemán, el mundo académico alemán. ¿Qué cualidades diferenciadoras considerarías tú que son atractivas en el mundo universitario alemán y que a lo mejor se echa en falta en el mundo universitario español? Te lo digo sobre todo pensando por la poca movilidad geográfica, incluso también social, que hay en España y que a veces cuesta a nosotros, los profesores aquí de lengua alemana, pues el animar a nuestros estudiantes que conozcan también in situ el mundo alemán, porque no se trata solamente de la lengua, sino el entorno cultural, todo este tema intercultural, porque a veces la lengua es fácil de tener acceso a ella, sobre todo ahora en internet, pues con posibilidad de leer los periódicos y revistas, libros prácticamente al mismo tiempo que cualquier alemán, pero sí tiene que tener algún atractivo el estar allí en una universidad alemana. Es evidente, bueno, ya lo comentó hace décadas Ortega de Gasset, lo experimentó mi padre, es abrirse mundos, no es dejar las raíces, sino es abrirse mundos hacia afuera y tener conocimiento de lo que se piensa, de lo que se escribe, de cómo se vive en otros países. Para mí eso ha sido muy, diría que muy fecundo, el haber vivido en dos culturas completamente distintas, por así decir. Está claro que es algo muy enriquecedor para cualquier persona, sobre todo pensando en el estudiante español, que aparte de la movilidad Erasmus, pues también les cuesta un poco moverse, porque el nivel de vida también que hay en España y también culturalmente, pues hay poca cultura de la movilidad. Pero parte de la movilidad de por sí, de conocer culturas, es también adquirir conocimientos metodológicos, conocimientos científicos, que luego son valiosos al volver a España, si se vuelve. Que uno que ha estado fuera, sea en Alemania, sea en Gran Bretaña, sea en Estados Unidos, evidentemente eso es una cualificación que tiene o debería valorarse y de tener su peso en el momento de colocarse definitivamente en un departamento universitario español. Sí, esa es precisamente la experiencia que uno intenta transmitir, que no se trata solamente del aprendizaje de unos conocimientos verticales, sino esas habilidades transversales. En el caso de Alemania, pues la experiencia que tienen muchos estudiantes y los que estuvimos allí es la cultura del debate, la discusión scultura. Evidentemente, eso es completamente distinto según lo que yo he experimentado, cursando mis estudios en la conclutencia de lo que pasa aquí en Alemania, en España, ha sido básicamente aprenderse lo que dijo el profesor y luego ponerlo en los exámenes. En Alemania es reflexionar, es aprender a reflexionar. Y no hay que necesariamente decir lo que piense el profesor, sino que es argumentar. Y si a mí estudiantes me presentan un trabajo de investigación o un trabajo de clase en el que yo no comparto los resultados, pero en los que noto que ha habido una reflexión profunda sobre un tema, eso lo valoro igual. Eso no resta puntos. Sí, es una de las cuestiones que se puede aprender más en el ámbito alemán. Ese debate de la cultura, mucho de autocrítica, de debatir todo, y que todo es cuestionable y sobre todo la manera de razonar, independientemente también de esa cultura avanzada del debate donde no se puede interrumpir a una persona cuando habla, hay que dejarle terminar de hablar. Sí, sí, eso es mucho, porque además yo a veces me pasa en Alemania también, en España evidentemente hablo así, pero el interrumpir a alguien en la frase, eso no funciona, no, no. Eso no ayuda a la conversación. Pues nada, muchísimas gracias, Carlos, por tu tiempo. Ha sido un placer y un lujo conversar contigo sobre lo que es la vida de un profesor universitario en Alemania, sobre la marca España, la percepción de España en Alemania, y también pues animando a nuestros estudiantes y a nuestros oyentes a que vayan a Alemania, que conozcan Alemania y muy especialmente esas habilidades transversales que solamente se pueden conocer in situ, que es esta cultura del debate y también esa visión de respeto del contrario, también esta tendencia a la movilidad. En definitiva son cuestiones y habilidades transversales que luego son muy valoradas en el mundo laboral. No sé si quieres añadir algo más a este debate. Nada, subrayar lo que acabas de decir, esos son los aspectos cruciales, los que acabas de comentar y nada, al animar a lanzarse a Alemania, aun con todos los problemas que pudieran parecer existir con el idioma alemán, nada, adelante, es un mundo apasionante y además reconfortante en los resultados, a todos los niveles. Pues nada, muchísimas gracias Carlos y espero poder volver a entrevistarte en otro momento y hablando ya de temas más concretos relacionados con la historia de España. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y ha sido un placer conversar contigo y espero que continuemos, sí, que volvamos a retomar el hilo. Gracias. Gracias a ti. Gran conocedor de ambas culturas, la alemana y la española, y cuya trayectoria le ha permitido vivir y trabajar a caballo entre estos dos países, el catedrático de Historia en la Universidad de Marburgo, Carlos Collado, nos ha dado a conocer alguna de las características de la universidad en Alemania, como es la mayor posibilidad de movilidad en el mundo académico. Le ha entrevistado otro gran conocedor del mundo académico hispano-alemán, Germán Ruy Pérez, catedrático de Lingüística de la UNED, primer catedrático de e-learning de la Universidad Española en este espacio, como ya os hemos adelantado, que abre una serie que bajo el título Talento Español en Alemania, dirige y coordina al profesor Ruy Pérez, y cuyo objetivo es que nuestros oyentes conozcan más de cerca a españoles, que son un referente en Alemania. Carlos Collado nos ha acercado la imagen de España en Alemania, el papel de la nueva generación de españoles, mucho más preparados y formados académicamente que sus antecesores inmediatos y temas del país ibérico a los que Alemania es más sensible, como la historia del franquismo, las relaciones hispano-alemanas contemporáneas o el idioma. Collado cuenta con una producción bibliográfica muy interesante y extensa, y es autor de varias síntesis en alemán sobre la guerra civil, la historia de Cataluña o la del País Vasco, así como recientemente de una biografía de Franco. Entre sus publicaciones en español destacan España, Refugio nazi, temas de hoy 2005, así como el telegrama que salvó a Franco, Londres, Washington y la cuestión del régimen 1942-1946, editado en crítica en 2016. Además, ha editado recientemente himnos y canciones, imaginarios colectivos, símbolos e identidades fragmentadas en la España del siglo XX, Granada con mares 2016. En canal.uned podéis consultar este y todos los programas futuros de esta serie. Os emplazamos a la próxima edición de nuestro espacio. Gracias por acompañarnos.